By the way, otra vaina que tiene que ver con tecnología, Florida lawmakers unánimemente votaron para hacer lo que se llama device stalking, un felony, o sea, un acto criminal. Device stalking es cuando usted utiliza trackers, por ejemplo, la vaina del Apple Tag, que es una vaina que se supone que usted lo utiliza para que no se le pierdan las vainas. Lo puede poner en el llavero, en su iPhone, en su computadora, y por alguna razón you cannot track your device, pues entonces utiliza esta vaina. So la cuestión del caso es que mucha gente utiliza eso para cometer actos criminales. Hay veces, por ejemplo, que usted ve a una señora en el supermercado, usted quiere hacer un asalto, y le pone el tracker en la cartera a la señora, que se ve que es de dinero. Ya usted sabe dónde la señora vive, y después va y le roba en la casa cuando ve que la señora no está en la casa. Aquí en Nueva York, las muchachas los otro día en un club se lo pusieron en el jacket, y después la siguieron. So ahora en la Florida esto va a ser un acto criminal. Por ejemplo, un marido que esté celoso y le ponga una vaina de esa en el carro a la mujer. Un tracker. Usted no puede utilizar eso como una excusa, para seguir la mujer suya y entrarle a golpe al tipo. Ella no puede meter preso si encuentra una vaina así. O sea, por ejemplo, usted sospecha de que su pareja está siendo infiel, va y le da una paliza al amante de su pareja, va a tener el felony de atacar a alguien, y el felony de que utilizó un tracker para conseguir su pareja. Pero cuando uno está cuerneado, uno no piensa en nada de eso. No, es cega. Yo me he preso, pero lo mato. Es cega, se pone ciego. Sí. Sí. Bueno, se pone ciego. ¿Tú viste que hicieron una sombrilla que te sigue? Es una sombrilla que tú la prendes como un dron, y después le quitas el palito, y tú caminas. ¿Tú la sombrilla que te sigue? Te sigue, caballero. ¿Te sigue también? No, ningún también. ¿Cómo es la sombrilla que te sigue, hermano? Una sombrilla dron, un dron que, como una sombrilla. ¿Una dronbrilla? ¿Una dronbrilla? Un sombrón. Un sombrón. Un sombrón, un sombrón. Un dron que te sigue para que tú no te mueves. ¿Una sombronilla? De verdad, estamos con el futuro, estamos con el futuro. Lo que tú me estás diciendo es que es una sombrilla, la cual tú no tienes que agarrar, sino que tú, you deploy it, y entonces tiene su, como un helicópterito arriba, ¿verdad? Una sombrilla, una vaina, y entonces la sombrilla te sigue mientras tú estás caminando. No tienes que agarrarla ni nada. Ni siquiera. O sea, tú puedes estar lleno de paquete y vaina y agarrarla. Y tiene cámara, que tú también le puedes ir grabando y sigue. Ahora todos lo quieren grabar. Está lloviendo, déjame tener una sombrilla con cámara para grabar la lluvia, no me jodas. Pues se hace un challenge, un baile, bailando bajo la sombrilla. Oye, pero eso está cool. Sí, está chévere. Si no es muy caro, vale la pena. Es un prototipo de un tipo que está tratando como un influencer. Sí. Otra vaina que se ha ido. ¿Un prototipo qué? Un prototipo, señor. Que eso, un hombre que vende el sexo. No, pero... Está la prostituta y el prototipo que... Claro que es un bruto malo. No, no, no. Vaina nueva que está saliendo como la televisión. A mí te dio un tío que él hacía el sexo y baña y después había metido el prototipo de eso. ¡Ya! Alquilaba el huevo porque... No, Dios santo. No, señor. Se dice prototipo. Lo cambió un prototipo. No, Dios santo. ¡Ereas! ¿Eres 것es suerte? Ahí es. ¡ mixer!